Son los ojos que sí me miran, la sangre de alma y el rey de amor. Son los ojos primorosos, como los más lindos no he visto yo. Alguien pudiera mirarse lleno, alguien pudiera mirarnos mal. Gozarnos siempre de sus deseos. Oh Dios, más bellos no he visto yo. Y todos dicen que no te quiero, que no te lo compreñecer. Vido un testigo que miente y miente, que no te quiero, que no te adoro, que no te quiero. Y todos dicen que no te quiero, que no te quiero. Que no te quiero, que no te quiero. ¡Bravo!